Hola Gaby, ¿qué se conectó? ¿Cómo estamos? Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? Pónganme un dedito así, unos manitos así a ver si me escuchan bien. Hola, hola. Toda la gente ahí se va conectando de a poquito. Diana Díaz, muchas gracias. Leonela, hola. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Escuchan bien ahí? Ah, me mandaron ahí. Ahí está. Axel Nudoce, puso así, excelente. R, Paulita, muchas gracias. Sin Madrid, puso así. Buenísimo. ¿Qué más, qué más? ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? Desde Córdoba presente. Sí, hay un ruido de fondo nomás. Debe ser el aire acondicionado por ahí que... que hace un poquito de ruido. ¿Quién más? Sí, se escucha súper. Me dicen, bueno, excelente, excelente. Vamos a ver, desde Canadá. Victoria y Guitar. Muchas gracias por conectarte. Qué bueno. Desde San Juan presente. Saludos desde Río Cuarto. Desde Mendoza. Acá me dicen, Acosta, Patri, ¿cuánto nervio? Nervios, ansiedad. Pero tengo una alegría enorme por la canción. Es una canción divina. Ahora se la vamos a comentar bien con nuestra amiga Denise. Vamos a llamar a Denise. ¿Dónde está Denise? Creo que tengo que hacer así. Y hacer así. Y enviarle la solicitud. Ya se la envié. Y vamos a ver si Denise ahí no se escucha. Bueno, Rosario presente. Juanín presente. Desde General Río Negro. Ruth Canela, felicitaciones. ¡Oh, pero qué bella esa reina! ¡Hola! ¿Cómo estás? Querida amiga, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Perfecto, te escucho. ¿Vos me escuchás bien? ¿No me escuchás bien? ¿Ahí sí? Yo te escucho perfecto, ¿vos? Estamos teniendo problemas de conexión. Problemas técnicos, problemas técnicos. En este momento me avisan por cucaracha que tenemos problemas técnicos en este preciso momento. Y Denise no entiende. Perdón, Lu, es que a veces acá el internet me falla. No sé, a ver, voy a moverme. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Se te ve un poquitito pixelado. Ahí están mandando la gente un montón de corazones. Eso es clásico. Eso es clásico. Pero yo no te veo a ti. Todavía no te veo cargado. Pero sí, lamentablemente, siempre me veo como pixelada, como si tuviese, digamos. Se te corta, Denise. Se te corta. Se te corta. No. Ay, rayos. ¿No me ves? Denise, yo te veo perfecto. ¿Dónde estás? Natalia se ríe. Yo te escucho. Eli se ríe. Ay, sí. Está nerviosa. ¿Ahora me ves? Ahora sí. No, sí, ahora te veo y te escucho. Es que me movía acá la mejor señal. Mirá. Es que había perdido el control. Ya estamos. Me voy a quedar acá, mira, con las flores. Solo que no tengo mucha luz. Voy a traer la luz. Sí. Vos trae la luz. A ver. ¿Cómo están? Yo estoy muy emocionada. Está mi luz. No tengo todavía una. No, Luciano. ¿Qué es la precariedad, chicos? Por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? Por favor. ¿Qué es esa manera de presentación? Que no se note, chicos, por favor. No sé dónde filmarla, pero ya, vamos a solucionarlo. A ver, mirá. ¿Qué ruido hace esa mesa? La mesa. Ese es el show de las flores. Una improvisación. Ya andamos. No, no, la sonografía es que no es la sonografía es que no es la sonografía. No, no, sí. O sea, lo amerita. Que la gente ponga aplausos, aplausos de emoji así para tu sonografía. No, no, impresionante. Ya, listo. Tratá de que se te diga vos también un poquito. Ya, chicos, por favor. Ay, ya. Chicos, ahora sí. Esto parece un Instagram Live a medias. Chicos, eso es la verdad. No, 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 no lo viste, pero esto, yo recién dije que esto parecía que era un Instagram Live a medias. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué sobra los ojos! Y te perdiste mi otro chiste tonto que hice antes, que me puse así, me puse así y dije ¡oh, oh, oh! Es que había perdido el control. Demasiado literal. Es muy literal, ¿no? Sí. Muy, me encanta, me encanta su humor, pero mira. El próximo disco va a ser un disco de chistes. ¡Ya estoy, Lu! No, gracias, Lu, impresionante. Lo logramos. Las flores envidian tu belleza, mi querida amiga. Ay, qué lindo, Lu, muchas gracias. ¿Cómo estás con el estreno de esta canción? Contanos, para todo el público presente en esta noche, ¿cómo estás con el estreno de esta canción que has grabado con este artista argentino, Luciano Pereira? Contanos tu experiencia, por favor. Mira, te juro que estoy tan agradecida en mayúsculas, estoy tan feliz. Ha sido un proceso, sobre todo de la construcción de la canción, súper inexplicable, porque ha tomado sus tiempos, sus tiempos que son impredecibles, porque realmente estamos viviendo en una situación que, o sea, no sé, nadie nunca se hubiera imaginado, ni siquiera nosotros, ¿no? Pero encima de eso, también sale en un momento súper especial para mí, así que de verdad que estoy con el corazón repleto de amor. Esta canción significa mucho, creo que dice muchas de las cosas que hace mucho tiempo quería decir, y fue muy mágico poder conectarme contigo creativamente, o sea, sentarnos, componer, y hacerlo como se hacía antes, ¿no? Como los dos compositores sentarnos sin nadie más, y o sea, como fluir desde ese lugar. Y fluyó súper rápido, como que el tema salió así, chao, como... Yo creo que, ¿sabés quién fue la culpable de nuestra canción? Creo que Viña del Mar. ¡Sí! Viña del Mar para mí tuvo la culpa, y en Viña del Mar para mí, yo creo que la música sabe mucho más de nosotros que nosotros de ella, obviamente porque se encarga la música de juntar a las personas, de unirlas, se encarga de hacer muchas cosas. Yo creo que la música es lo que usa Dios como intermediario para decirnos a veces muchas cosas, ¿no? Digo, y en tres minutos a veces de una canción se puede resumir una historia de vida. Pero yo creo que sin darnos cuenta, por todo lo que nuestros países estaban viviendo, sobre todo en Viña en ese momento, y todo Chile que estaba en un momento difícil, duro, yo creo que ahí empezamos a germinar esta canción. Y la pandemia hizo que, chicos, júntense, digan esto, lo que sientan, y lo hicimos, y salió de esta manera, y salió de una manera natural, con toda la emoción que creo que teníamos de carga para poder hacer este tema, y encima que en un momento se empezaron a dar las cosas que sí, que no, que por momentos se frenaba el proceso, que por momentos se avanzaba muy rápido, que después ya está, y un día dijimos, no, no, no está, pará. Y la canción maduró cuando tenía que madurar. Eso fue buenísimo. Y el último pedacito de la canción fue genial. Qué increíble eso, como darse cuenta y entender en estos tiempos que finalmente el control mucho no se puede tener en muchos casos. Yo soy muy controladora, esa es la verdad, Lu. O sea, como que me gusta que esté todo así, bien, y que funcione, y que esto, y que a la fecha, y que cuándo vas a... Y estoy encima, pero de todo. No sé por qué me siento identificada con vos. Y siento que de verdad, como que esta canción me ha permitido como... Aprender también, a soltar, ¿no? Como a comprender que todo tiene sus tiempos, que tiene sus procesos, y que son sabios, son mágicos. Creo que todo ocurre cuando tiene que ocurrir, y creo que tú sobre todo, Lu, tienes una estrella muy especial, y estoy segura que siempre te acompaña. Así que, la verdad que estoy muy feliz por este estreno, muy feliz. Ya quiero que lo podamos tocar en vivo, que nos podamos abrazar, ya de verdad. Va a estar buenísimo. De nuevo. Lo hicimos obviamente en el festival, lo pasamos increíble. Fue una experiencia increíble. Pero, ¿y quién iba a pensar que después del festival, digamos, o sea... Nada más. Iba a venir COVID, o sea... El señor COVID vino... Chicos, es una locura, chicos. Dios mío, eso fue increíble. Pero, lo bueno... A ver... Más allá del proceso, que para mí también como experiencia fue... Increíble, porque no... Yo jamás imaginé hacer una canción con este mensaje en ese momento. No me hubiese salido si vos no aparecías en mi vida en esos días. ¿Por qué? Porque no me salía, porque no lo sentía... A ver, estaba, creo yo, tan abrumado por todo lo que nos estaba pasando, de estar en nuestros hogares y demás, y de repente Vinícius decía... Necesito decir esto, necesito... Bueno, ¿y para qué lado vamos? Y no sé, y ahí enseguida... Fue como que la vida y el trajín de todo ese señor COVID hizo una pausa y nos dio un respiro para poder componer esa canción. Y el mensaje va a estar, bueno, yo ya me imagino, te juro, cuando la gente, cuando se empiezan a dedicar esta canción, ¿no? Cuando se empiezan a dedicar como siempre, la frase como siempre es gigante. Me parece súper... Es gigante. Súper, abarca todo. Sí, abarca todo. Sí. Y, ¿sabes qué? Es muy heavy lo que dices, no sé si te pasa a ti, pero yo a veces cuando compongo, no sé qué pasa, que como que hago, no sé si premoniciones, pero como que escribo algo y después cuando sale un año después, o ocho meses, que la canción ya empieza como a gestarse, pum, como que digo, guau, o sea, como, no sé, me pongo como en otras situaciones, ¿no? Y eso me ha pasado, o sea, y a veces también cuando uno quiere escribir sobre algo, uno lleva mucho tiempo pensando, pensando, pensando y se va como amoldando y masticando la idea. Entonces fue muy lindo porque sí, quería escribir de algo así hace mucho y creo que tú también eres un gran compositor, entonces fue como, o sea, obvio, qué mejor que hacerlo con Lou y juntar nuestras ideas, nuestras cabezas, o sea, como entregarle un mensaje a la gente que fuera positivo, sobre todo en los tiempos como los de hoy, que hemos estado todos viviendo procesos muy, muy fuertes, o sea, como... Y creo que nadie se salva de no estar viviendo etapas complejas, no solo para nosotros mismos y nosotras, sino que para nuestra sociedad, ¿no? Como que una pandemia es una pandemia y, bueno, todo el equipo médico, todas las personas, realmente yo veo como todos los días todo el equipo médico se saca la cresta trabajando, todas las personas que han entregado, todas las personas que han entregado todo de sí para que podamos sanarnos pronto de esta cuestión, es realmente impresionante, así que yo sobre todo... No hay aparecido... ¿Quién quiere? ¿Apareció ahí alguien? ¿Quién quiere? ¡Sí, chicos! ¡Por favor! ¡Saca la manita! Ahí está. No, es muy cierto lo que decís. Sí. Te mando muchos cariños. Un abrazo, un abrazo grande. Te mando un abrazo. Nos vamos a ver pronto. Es muy cierto lo que decís, y está buenísimo que rescates esto del labor, del personal médico, los enfermeros, quienes trabajan en los sanatorios, la gente de seguridad que se han cargado también mucho de cuidarnos, la gente que ha trabajado de manera increíble en esta pandemia, han hecho esfuerzos sobre humanos para cuidarnos, y es... Yo, a ver, siempre rescato el labor sanitario por conocimiento de causa, ¿no? Digo, y creo que esta canción también los va a acompañar. Yo creo que lo que escribimos, más allá de que le pusimos tanta cabeza, creo que le pusimos mucho sentimiento y mucho amor, porque necesitábamos decir esto, necesitábamos... Esta canción va a acompañar, pero creo que también nos acompañó y nos acompañamos en el proceso de crearla, porque también necesitábamos compañía nosotros, entonces digo, juntarlo, hacer una compañía, escribirlo, para encima poder compartirlo hoy con tanta gente, en donde son tantas pálidas que a veces escuchamos, o vemos, un poquito de un mensaje de no hay que aflojar, hay que seguir, vamos para adelante, y pensar que el otro va a estar, o uno puede estar para el otro como siempre, no importa la circunstancia, dan ganas de seguir. Y qué fundamental es eso, ¿no? Como sentir ese codijo, ese apoyo, esa contención de la gente que uno ama o que uno quiere, y que muchas veces uno necesita para poder sobreponerse y anteponerse a las dificultades de la vida, ¿no? Como creo que son un apoyo fundamental. Y me encanta esta canción, además que creo que cuando la escribimos, o sea, no sé, hicimos charlas pero chicos, o sea, hablando, digamos, de todo, o sea... No sé, de la mortalidad del cangrejo y de la vida, y de, bueno, digamos, lo que estábamos, cómo nos estábamos sintiendo cada uno con todo esto que estábamos viviendo. Estaba recién comenzando la pandemia, entonces no sabíamos nada, o sea, nada. Había pasado como dos, tres meses de lo de la pandemia, dos meses. Escuchá, ayer, o antes de ayer, antes de ayer, me puse a escuchar las notas de voz donde grabamos los bosquejos de la canción. ¡Ay, qué lindo! Y los escuché, decía, uy, mirá, cómo transformamos esta parte. Termino de escuchar eso, nada, me tomo unos mates, y escucho la canción terminada. Así estaba. Digo, ¿qué de vida pasó en meses que compusimos la canción? Hace un año. ¿Qué de vida pasó en el medio? ¿Qué cosas han pasado? Cómo la canción ha sufrido sus idas y vueltas también, para terminar en la canción que vamos a estrenar entre un poquito, ahora en minutos. Digo, qué emocionante, te los voy a pasar, y es más, me permitís, los vamos a compartir con la gente. ¿Qué te parece? Obvio, me encantaría. Además, quiero que, o sea, como que yo creo que la gente está súper ajena a estos procesos creativos más personales, ¿no? Como que muchas veces ven ya la cosa lista, como que si fuese llegar y tirarse un pedo, digamos, y que ya está todo resuelto, y que no cuesta y nada. Me encanta tu poesía, me encanta tu poesía. Míralo, tú sabes que yo soy literal, no hay problema. No, pero es que aparte de lo imagino, ¿no? Digo, uno se tira un pedo y... ¡Listo! Pero no, chicos, no es así. Hay mucho trabajo detrás. Entonces, igual eso me encanta, que la gente pueda como formar parte de lo que hay detrás de hacer una canción también, ¿no? Como es lindo eso, es lindo ver la evolución, es lindo ver las decisiones que uno va tomando en el camino, es lindo, es linda la música, la magia que puede generar, es muy especial. Eso está buenísimo, sí, yo estoy... Es más, hasta podemos hacer, creo yo, con esos audios, nos mandamos unos videítos en TikTok, si te parece. Porque están las charlas de los dos, en pon esto, no, pon esto, no, pon esto, de repente aparece tu risa, así... Y ya te digo, no, no, era esa la melodía, era la otra. Y en un momento, en un momento, hay un audio que yo te digo, bueno, para qué lo voy a grabar, idea de Luciano Pereira, solo de Luciano Pereira, y por un momento tan lindo, me decís, es que la idea fue tuya, y me empiezo a reír yo, es genial, es genial, está buenísimo. Te lo voy a mandar, porque no tienes desperdicio. Ay, qué genial, qué buenísimo. Nos vamos preparando, mirá, 40 minutos, ya va a estar nuestra canción para la gente, qué bueno es, qué alegría. ¿Lú quieres quizás contestar preguntas o algo así? Sí, dale, vamos, vamos a contestar preguntas. A ver, ¿vos ves alguna ahí? Arrancamos con la pregunta, linda que es ella, dicen, muy bien, claro, por supuesto, ¿quién más? Qué lindo verlos, muchas gracias. Aus Vázquez, DBBB, Adam Challenge, muy bien. Luciano, gente de tus elegidas. Abajo en Lu, o sea, que yo no tengo para hacer eso, pero abajo, a la derecha, a la derecha, hay como un cuadrito que sale más, y ahí tú aprietas y te aparece como preguntas que la gente puede hacer en el espacio de preguntas. ¿Lo ves? No, no. Ah, sí, hay un signo de interrogación. Antes de verlo, digamos, que a mí no te respuesta. No, no, o sea, ojo ahí, Lu, ojo. Antes de cualquier cosa, no. O sea, ahí ya. Ya lo encontré. Listo. ¿Viste? Ya, ahí pueden mandar sus preguntas. Sí. Bueno, acá preguntan cuándo, cuándo en lugares, pero acá me dicen, dirá, Jazmín Castro, oficial, nos pregunta, ¿o se te ocurrió el nombre para la canción o se le ocurrió a Denise? Se nos ocurrió a ambos, porque una vez que la terminamos. Yo creo que a ti, ¿o no? No, 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 fue de los dos, fue de los dos porque el cuantón. Sí, como que salió, o sea, ese era el coro, y después barajamos otros nombres y fue como, ¿verdad? El que más va ese, ¿no? Sí, claro. Acá Olivia, Mariela pregunta, Olivar, María Alejandra, no veo nada, pregunta, ¿qué más te gustó de la canción? A Denise. ¿A mí? Sí, a vos, ¿qué más te gustó de la canción? Me gustó, bueno, he dicho todo lo que me gustó, pero de verdad lo que me gustó es que es como un abrazo calentito al corazón. Como que es dulce, es luminosa, es una canción esperanzadora, es una canción que dentro del mundo hoy día que está dado vuelta, que hay mucha rabia, que hay muchos problemas, que tenemos frustraciones, que tenemos dificultades, escuchar esta canción es como estar tres minutos, dos minutos y medio como en reconfortar el corazón. Que a veces es muy necesario, o sea, yo creo que muchas veces nosotros mismos caemos como en ir y llevarnos a ciertas emociones y llevarnos a vivir ciertas situaciones, Pero nos cuesta cuidarnos o como entregarnos algo lindo a nosotros mismos y creo que la canción es un regalo. Es como, ¿qué? Porque si puedo decidir escuchar a alguien que me diga, no sé, un ejemplo absurdo, pero no sé, uno puede decidir qué escuchar. Y si uno decide escuchar una canción así, creo que es positivo para nosotros, para el alma, como, eso siento, no sé qué te pasa a ti. A mí la parte que más me gusta de la canción es cuando vos cantás. No. Porque, ¿cómo? Si tu voz es como, no sé, miel sobre hojuelas. Es como, ¿cómo puedes cantar así? Es como una máquina, Luciano. No, pero no te tiro flores, ¿eh? No, no. A ver, Denise, tenés un... Yo te dije, tenés miel ahí en la garganta, es tremendo. O sea, y aparte, a ver, el mensaje, cuando vos cantás tus partes, el mensaje, el mensaje, en la forma en que decís, llega de una manera que expresa todo lo que vos contaste recién. ¿No? Digo, la canción en general tiene eso de que te quiere abrazar, pero cuando vos decís el mensaje con esa voz, llega de otra manera, llega de otra forma. Y eso a mí me encanta. Digo, y encima, poder complementarnos, poder hacer estos dúos, poder haber hecho el videoclip como lo hicimos, y encima tuvimos que adaptarnos. O sea, la gente ahora va a ver cómo nos adaptamos para poder hacer este video y fue... Como sea, sí. Como sea, no importa. Es que más allá de las imágenes, que están buenísimas y el video quedó, para mí, espectacular, las imágenes acompañan, para mí, a este mensaje universal que queremos decir, que queremos llevarle a la gente, porque también creo que esta canción, yo me imagino que nuestros fans, nuestro público tan lindo y tan cálido siempre con nosotros, nos podrían hasta dedicar esta canción a nosotros, porque en una parte de la canción dice, yo estaré para ti como siempre, y nosotros salimos al escenario a cantarles como siempre, y ellos están ahí como siempre. ¿No? Digo, cuando estás ida y vuelta... Total. Es... es... es emotivo. Y qué lindo que lo mencionas, porque yo siempre lo pensé así, como... Y de hecho, lo conversamos, los dos lo pensamos así, ¿no? Lo fue pensado como única y exclusivamente para una persona, o para una relación amorosa, o para... sino que era como... quiero estar contigo, o sea, como... y acompañarnos, y como ese... ese feedback mutuo al final. Porque yo creo que la gente también... sí. No, no, encima, encima, perdón. Que la gente también nos sabe que nosotros también pasamos por momentos complejos y difíciles, que muchas veces no lo mostramos absolutamente, porque finalmente nosotros como personas que están expuestas decidimos qué exponer, ¿no? Pero internamente somos humanos también, y pasamos por momentos muy complejos, y tenemos penas y miedos e inseguridades y complicaciones, y vivimos momentos difíciles también, y nuestro refugio está no sólo en nuestras familias, ¿cierto? Que para mí es fundamental en quienes nos aman, de verdad, en quienes podemos generar lazos profundos, sino que yo siento que igual, de alguna u otra manera, estamos levemente trastocados, porque yo al menos igual siento un refugio en la gente que le gusta mi trabajo, o sea, como que para mí ir a cantar es algo hermoso, no saben cuánto lo extraño, cuánto extraño sentir ese abrazo cálido de la gente, de las personas cantando las canciones, lo importante y lo fundamental que son como para sentir que al menos lo que uno está haciendo vale la pena todo el sacrificio, ¿no? Porque, no sé, de eso se trata, de entregar algo, como... Tal cual. Y que eso sirva. Que sea compartido. Yo siempre digo, hay una frase para mí que es muy de cabecera, que me gusta mucho, que es, una tristeza compartida es la mitad de la tristeza, pero una alegría compartida es el doble de alegría. Entonces cuando vos compartís lo que tanto amás hacer, como es cantar, con tanta gente, imaginate por cuánto se multiplica la alegría que nosotros sentimos, el ir a cantar es como, che, qué bueno, nos vamos a ir a divertir. Entonces vos dijiste que vale la pena todo esto, pero también vale la alegría, porque a veces pasamos por un montón de situaciones antes de subir al escenario, difíciles, duras, como nos pasa a todos, o sea, a todos los enemigos, a todos los humanos. Y de repente estás muy bajón, muy triste, hasta tuve la garganta, no sé, tuviste un mal día, que un familiar, que el trabajo, que lo que sea. Lo que sea, sí. Y de repente salís, y estás así, y de repente se abre el telón y te vas y dices... Ay, sí, es tan mágico. Qué magia, qué magia, qué sana, que es la música, ¿no? Cómo nos cura, cómo nos sana, cómo nos une, cómo nos conecta, ¿no? Está buenísimo eso, está buenísimo. A ver si hay más preguntitas acá para Denise. Sí, sí, porque nos alargamos, pero o sea, cada uno habla. Yo ya hablo mucho, tú también, hasta allá. Mire quién quiere saludarte. ¿Dónde está? Mi perra Madonna. Ay, pero la Madonna quiere saludarte. No, 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 no. Ay, mi amor, ¿qué pasó, mi hija? Mira. Bueno, ¿ves? Ya. Nuestra canción es re para las mascotas. Ay, es que yo la amo, es que yo la amo, esta pelletón, que chavopota, ni polla. Es que es eso. Mira, nuestros perros nos dan amor incondicional como siempre. Y uno de nuestros mascotas también. Ay, sí. No, los amo. Eso es increíble. Pico, mírase, ahora vienen todos, o sea, ya todos quieren participar, digamos. No, mira la cara, dice, no, 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 no. Este es el pantufla. Pantufla, soy fan de pantufla. Mira, ya te lo digo. Le hice un chaleco. Mira, mi amor, ¿dónde está el chaleco? Está atrás tuyo. Ah, el Farca, se lo puse al Farca porque le quedó grande el chaleco al pantufla. Bueno, qué bueno que lo pueden compartir. Sí, acá todo se comparte, Lu. Está muy bien, así tiene que ser. Mira, acá, por ejemplo, me preguntan... Michael. Antes de Viña se conocían, nos preguntan acá. Sí, nos conocíamos porque grabamos la canción de la Copa América y también en una noche de Santiago donde fuimos nos encontramos con Patti, ¿te acordás? Sí, sí, Cantú. Con Patti Cantú. Con Cati Pantú. Con Patti Cantú. ¿Cantú? ¿Patti? ¿Patti? Sí, ¿o no? Chistes tontos que yo hago, no importa. No me estoy entendiendo, pero... No, Cati, cantamos con Patti, pero... Patti Cantú. Le ponemos un beso muy grande a nuestra querida amiga Patti Cantú desde México. La mexicana. Sí, Patti. Compartimos una noche ahí también, espectacular. Bueno, siempre la música estuvimos ahí como conectados Pero mirá, hasta Viña fue tan mágico Que no estuvo, de jurados, compartimos ahí Muchos días Sí, nos reímos Fue divertido Fue muy divertido A ver qué otras preguntas hay, porque no hicieron más preguntas, ¿sabés? Hola, ¿cómo están? ¿En Spotify sale la canción? Obvio Está en YouTube En Spotify, en Amazon Va a estar en las radios Va a estar en todas partes, chicos En todas partes Mira, yo creo De verdad, esta canción, Lu Es sí o sí la abertura De alguna, no sé, o programa O TV Pero es una canción, o sea Está pintada para ser No sé, o sea La musicalización de cualquier programa O cualquier teleserie, ¿sí o no? Totalmente Yo me la imagino ¿Sabés dónde? Es buenísima ¿Sabés dónde me imagino nuestra canción? ¿Dónde? En la Teletón Ah, sí Totalmente Me la reimagino para la Teletón nuestra canción Sí Absolutamente Mirá, acá nos hacen una pregunta El que hace la pregunta se llama Un poco alborotado Feliz cumpleaños María Luz Feliz cumpleaños María Luz también Acá un poco alborotado pregunta Harán una colaboración después Me encantan juntos Maestro Pero con En 27 minutos Salen la colaboración Recién te conectaste Maestro ¿Qué pasó? Estaba dormido No, yo Yo creo que Se refiere Que la gente Como que Nunca está conforme ¿No? Es como nosotros Yo creo que se pensaba A que Si después va a venir Otra colaboración Yo creo que Es lógico que sí Seguro Muchas más Pero aparte Después esto seguramente Nos vamos a encontrar A cantarla en vivo Yo deseo eso O sea En Chile En Argentina Donde nos inviten A cantarla En el mundo entero Sí señora Mira acá Alguien también Quiere venir a saludar No, si están Todos los bichos acá O sea Hola mi vida ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decirlo? Sí Mi vida hermosa ¿Qué más quieres decir? No, me mata Vení Me mata Yo lo amo tanto Yo lo amo tanto Él es tan hermoso Aparte ¿Quién dijo Míralo Que no existe el amor Entre los perros y gatos? No puede ser más No, acá se aman Yo tengo cuatro gatos Y tres perros Acá está la Titi También Acompañándome Titi No, si tengo Una casa llena de milio Ahí está la Titi Y ahí está la Madonna Me mata Me mata Te felicito Por ese amor animal Ahí que tenés Eso es fantástico Eso es salud Ay, los amo tanto Son mi familia Son Sí, son parte De nuestra familia Son mi manada Los amo Son así Todo Qué lindo Me encanta Querida amiga Me voy a preparar Para ya ir a ver A YouTube Que la gente se vaya A toda YouTube Que nada En 25 minutos Estrenamos nuestra canción Como siempre Ya no queda nada Que la regale a la canción Que pongan hashtag Como siempre Les agradecemos A nuestros fans A nuestros pueblos A nuestros países Que se hermanaron Para hacer esta canción Te quiero con el alma Como dijimos antes Te amo Sos lo más Gracias por darme La posibilidad Vamos a disfrutar Como siempre Ahora en YouTube Y después Lo vamos a disfrutar Seguramente en vivo ¿Sabes Reina? Te quiero Yo a ti Lu Muchas gracias Por todo Y muchas gracias A la gente Que nos estuvo Acompañando Invitarlos Obviamente A que Vayan a escuchar La canción A que la pidan Ya en las radios Vamos a estar ahí Con todo Haciendo challenge En TikTok En el Instagram En todas partes Así que espero Que les guste Y que la reciban Con todo Todo el amor Que le pusimos Porque ambos Pusimos todo Todo nuestro cariño En ella Así que Espero que les guste Mucho Y muchas gracias Lu Por permitirme También cantar Contigo Por tu amistad Por tu compañía De verdad Que agradecida Sí pero A más no poder Un regalo Del universo Te quiero hermosa Nos vemos pronto Chao Lu Vayan a YouTube A ver como siempre Vayan 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 Gracias.